la gran potencia la gran migración haitiana que se está eso es lo que el me dice yo entendí eso yo lo entendí así nosotros como país y yo como diplomático, como formado en la materia le digo que la población haitiana debe ser controlada la frontera dominicana debe ser resguardada, las poblaciones fronterizas deben de volver al génesis todo el joven de Elías Piñas, Pedernales Imaní, Dajabón desde que vende 20 hectáreas de tierra, se compra un motor y viene para la capital de Aconchar, la política de control social y patrimonial de un San Cristóbalense como Rafael Leonidas Trujillo era fomentar una política económica fronteriza para evitar esa migración, pero eso es lo que no se está dando política de estado pero no se está dando ahora este gobierno o los 20 años del PLD o no se está dando no se está dando el PLD en los 20 años no hizo nada este país se se te anisó hermano, es que no se está dando yo no te estoy hablando de gobierno no, porque yo te estoy hablando yo te estoy hablando de un proceso continuo y repito el presidente Abinader ha sido responsable con la política migratoria pero eso lo felicito pero eso lo felicito en la ONU se atrevió de eso no hay ni habrá nunca una solución ustedes saben de donde viene el problema fronterizo ustedes conocen el origen de la frontera mira yo que estoy déjame explicarte tú me preguntaste y yo te voy a responder no se creó para nada que yo estoy estudiando periodismo yo estoy gracias a Dios tengo el honor tú estás estudiando el título porque el periodismo es un ejercicio y tú lo estás ejerciendo muy bien tengo el honor de que un profesor como Adriano de la Cruz sea mi maestro mi profesor como Rafael como Helen como Radamé como otros tantos ellos me hicieron comprar una obra de Dixon Dixonport del año yo lo estoy leyendo del año 1880 y algo no recuerdo demasiado problema pero no recuerdo y y